¿Cómo estás? Qué gusto me da verte hoy día. He venido a pagar otra de las tantas deudas que tengo con ustedes porque me piden y me piden y me piden recetas y yo las voy a hacer todas, pero como este canal va a ser infinito, nos vamos a demorar un tiempo en ir cumpliendo pero las promesas son para eso, para cumplirlas. Mira, tengo acá un trozo de carne de chancho maravilloso. Esta carne de chancho es precisamente pulpa de chancho, pero la pulpa de la mano, del cuarto delantero del chancho. Pulpa de paleta también se llama y estoy buscando alguna que otra durecita con mis manos para sacarla porque ¿sabes lo que voy a hacer hoy día? Hoy día te voy a enseñar a hacer una de las preparaciones más majestuosas que hay. Se llama arrollado guaso o arrollado de chancho. Esta es sesinería, charcutería típica chilena y es de verdad que una maravilla. Se come fría, se come caliente, como plato principal, como picoteo. Si lo estás viendo fuera de Chile probablemente te va a llenar de recuerdos. A mí me encanta y se come mucho, se come prácticamente en todo nuestro territorio y ocupamos distintos elementos para poderla preparar. Acá tengo esta paletita y lo que comienzo a hacer es adelgazarla. Está sin hueso, está sin ni un nervio y está sin ni una dureza. Si esta parte, por ejemplo, tú crees que te puede complicar, tú le puedes pedir a tu amigo carnicero que te la adelgace, que te la deje bien delgadita, así como yo lo estoy haciendo ahora. Él es experto y la va abriendo así como si fuera un libro y la va literalmente como de página en página. ¿Te das cuenta? Entonces se va adelgazando y algo que era redondo después termina tomando una forma más bien rectangular. ¿Qué hacemos luego? Cortamos tiras. Generalmente la gente cree que el arrollado va con trozos. No, se corta con tiras. Y mira, a mí un maestro increíble, que es uno de los chefs más grandes que hay en mi país, a quien yo le rindo tributo siempre, porque además tuve la posibilidad de formarme con él, me enseñó a hacer esto. Él se llama Don Leonardo Chacón. Tío Leo, yo a usted lo amo y le agradezco todas estas cosas que me enseñó, porque yo he aprendido a cocinar de muchos maestros y de todos he sacado lo mejor, pero el tío Leo me enseñó el sabor, me enseñó la importancia de estas cosas. Cada vez que lo veo, le declaro mi agradecimiento, mi cariño y mi respeto a ese gran profesional chileno. Este plato está dedicado a usted, tío Leo. Mira, voy adelgazando. ¿Te das cuenta que yo no llego al fin? ¿Por qué no llego al fin? Porque mira lo que voy haciendo. Una tira sin fin. ¿Te das cuenta o no? Mira, llegué acá y no la voy a cortar ahí. Corto en el otro sentido y dejo unida esa tira. Ahí la voy descubriendo. Mira, no voy a llegar al final. Ah, se me cortó ahí. Pero bueno, esta tira gigante la voy a poner aquí al ladito. Mira acá. Tengo esa tira. La separo, la separo, la separo. Ahí no llego al final. Y ahí tengo otra tira larga. Voy a hacer lo mismo acá. Se puede hacer con lomo de chancho. No te lo recomiendo porque ahí no tienes algo súper importante, que es el colágeno. El colágeno, el tejido conectivo, que es lo que va a hacer que después nuestro rollado, una vez frío, se apriete. Y también necesitas un poquitito de grasa. Entonces tendrías que estarle poniendo tocino y un montón de otras cosas que el rollado tradicionalmente no lleva. Se hace con pulpa de paleta. Si no tienes y tienes pierna, ocúpala igual. También te va a servir. Pero nos sirve otro corte. Mira, sigo aquí, sacando estas tiras sin fin. Acá, llego acá, vuelvo. Mira, ahí, por ejemplo, no llegué al final. ¿Te das cuenta? Llegué hasta ahí. Y ahora parto desde el otro lado con la tira. Mira. Ahí sigo, 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 sigo. No voy a llegar hasta el final. Aquí tengo un agregado más que lo puedo colocar. Pero en esta parte la corto porque ya es una tira muy larga sin fin. Mira. Maravilloso. La coloco acá. Y este trozo que está muy grueso es el que irremediablemente, con mucho cuidado, para no correr riesgo, tengo que ir adelgazando. Esta es la parte más delicada. Pero como te digo, hoy día los carniceros en todo el mundo están muy dispuestos a ayudarnos siempre. Y generalmente uno tiene un amigo en la carnicería que es como el maestro regalón. A ese uno le pide estas cosas. Una botellita de vino uno le regala al carnicero y el carnicero está feliz de ayudarte con todas estas cosas. Vamos a la tira. Ahí. Ahí. Mira. No llego hasta el final. Parto hacia el otro lado. Ahí. 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 No llego hasta el final. Parto para acá ahora. Tiras. 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 Ahí. Mira. Y voy buscándola. Ahí. No llego al final. Me voy para el otro lado. Tra, 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 tra. Chut. Es que eso es muy difícil. Pero claro que se ve difícil. Pero la práctica te va ayudando a superar estas dificultades. Mira. Mira esta tira. Una. Otra más. ¿Y cuánto debo hacer? Haz harto. Si finalmente después vas a estar feliz rellenando tu arrollado. ¿Qué hago ahora? Condimento. Pero para condimentar voy a limpiar mis manos y me voy a colocar guantes porque acá hay que meterlo. Tener las manos con todo. Y la idea es que tus manitos puedan estar lo más limpias que tú puedas. Me voy a colocar estos guantes quirúrgicos. Que son hoy día bastante exequibles. ¿Cierto? O el guantecito de cocina que tú tengas. Y ahora lo que vamos a hacer es condimentar. Estos son los condimentos tradicionales del arrollado de huaso chileno. Primero, orégano seco molido. Ají de color o páprica. Vamos a agregar comino molido. Comino en polvo. Y vamos a agregar vinagre blanco. Si tienes rojo también lo puedes usar. No hay ni un problema. Aquí hay un elemento que si quieres agregarlo lo puedes hacer y si no, no. Que es la crema de ají. A mí siempre me ha gustado el arrollado con un poquitito de crema de ají. No tanto. Si después quieres le agregan más. Pero es bueno colocarle. Mira, aquí coloqué dos cucharadas de orégano, una cucharada de comino, dos cucharadas de crema de ají. Aproximadamente un tercio de taza de vinagre blanco. Y vamos a agregar acá dos cucharadas aproximadamente de sal. Una y dos. Y ahora súper importante es comenzar a mezclar esto con tu mano. Bueno, acá tenemos dos kilos de esta pulpa de paleta de chancho. Y la vamos a marinar aquí muy bien en todo este condimento. Esto, una vez que lo mezcles muy bien, ¿cierto? Lo vas a cubrir con una bolsa o con papel film y lo vas a dejar refrigerado durante 12 horas. Esto que está así, después va a quedar así. Acá tengo lo mismo, pero ya macerado en frío durante toda la noche. ¿Cuál es la diferencia entre eso y esto? Que la que tengo macerada ya está absolutamente pasada de todos estos condimentos. Y tiene un olor magnífico, que es el olor característico del arrollado guaso. Entonces, esta la voy a dejar para los arrollados que yo me voy a comer después, por acá. Y con esta vamos a empezar a trabajar ahora. La vamos a dejar aquí al ladito. ¿Y con qué se hacen estos arrollados? Con esta maravilla. Esto que tengo acá es cuero de chancho. Es la piel del animal. ¿Cuál es la mejor parte de la piel del animal para poder hacer el arrollado? La zona que está en la guatita, en las costillas, hacia adentro, ¿cierto? Toda la zona abdominal y lateral. La zona de la espalda no, porque es un poquitito más dura y gruesa. Bien, vamos a hacer tres. Un pañito. Dos pañitos. Estos están crudos. Y tres. ¿Bien? Y te voy a enseñar a irlos armando. Puch, es que es muy difícil. No es fácil. Pero equivócate al principio. Te van a quedar bien igual. Y vas a ver que después vas a irlos formando mejor. Mira. Esta parte tiene una parte interior, que es la que está obviamente por dentro de la piel, y la parte exterior. Vamos a dejar la parte interior de la piel, la parte más suavecita, hacia afuera. Y la parte exterior la vamos a dejar para adentro. Mira estas tiras. Las voy a ir tomando. Danielito, necesito que me ayudes muy bien, porque esto es algo fundamental que deben captar nuestros amigos. Y voy a ir agregando esta carne. Fíjate que a medida que la voy agregando, la voy compactando al tiro. Quiero que esto vaya quedando apretadito al tiro. Es un dicho chileno. ¡De inmediato! Y quiero que este cilindro de carne que estoy armando sea igual prácticamente en toda su extensión. Que el centro y los costados estén igual de apretados. Que yo sienta al momento de ir compactando esto, que lo estoy haciendo de manera pareja, en toda la extensión. Mira las tiras. ¿Te das cuenta por qué es tan fácil? Porque no tengo que ir colocando pedacitos. Están todos listos. Están todos hechos. Mira. Mira qué maravilla. Mira. Esto tú lo acabas de hacer y me viste preparándolo. Mira las tiras. Eso es maravilloso. Y aquí tú las puedes ir cortando con tu manito y dándole la forma que quieres. Ya está compactadito. ¿Te das cuenta? Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a comenzar a enrollar este rollado. Me voy a poner de este lado porque yo como soy derecho necesito ir tomando esta forma. ¡Ah! Es que se le va saliendo un poquito. No hemos terminado. Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a esta tabla de picar. Porque necesito que mi tabla tome otra posición. Para yo poder estar más cómodo. Voy metiendo lo que se va saliendo. Y voy compactando. Yo esto no estoy acostumbrado a hacerlo con guantes. Así que me los voy a sacar y los voy a dejar aquí en la orillita. Ahora comenzamos a compactar esto y a enrollarlo así apretadito. ¡Ah! Pero es que se está saliendo. Si se sale un poquitito lo vas llevando hacia adentro de nuevo. Y aquellos trozos muy grandes que se salieron. Córtalos de esta manera. Y los vamos a utilizar después igual. Mira. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora viene la parte más entretenida que es el amarrado. Y para eso ocupamos este hilo o pitilla. Así se llama en mi país. Es hilo de algodón. No ocupe ese hilo plástico. Y mira. Colocamos acá en la puntita primero. En el extremo del arrollado. Y hacemos un nudo. Existen... Bueno. Conocen los cometas. En mi país se les dice volantines. En México se les dice papalote. Hay un nudo para hacer los tirantes. Que donde se pasa el hilo así. Se toma la punta y se aprieta. Ahí. Ese es el nudo para ir haciendo el arrollado. Mira. Ahí lo tomo y se aprieta. Ahora vamos a empezar a armar esto. Existen varias maneras. Te voy a mostrar dos de ellas que son las más populares. Una de ellas es que yo tomo el hilo. Paso el hilo por debajo del tirante. Y me voy hacia el otro lado del arrollado. Y voy haciendo que el nudo vaya a continuación del que está allá arriba. Mira. Mira esa unión. Y ahí la voy apretando y compactando. Lo mismo para el otro lado. Vuelvo. Lo tomo hacia abajo. Y voy apretando. Y ahí mi arrollado se va armando. Apretando. Es súper importante. De nuevo. Hacia acá. Y hacia acá. Y ahí voy armando y compactando. Mira. Tomo. Paso. Por abajo. El hilo. Y me voy por la tabla. Llego al otro lado. Y llego a juntarlo acá. Y aquí voy apretando. Apretando, apretando, apretando. Cuando a mí don Leo me enseñó a hacer estas preparaciones. Me hacía amarrar solo. No amarrar arrollados. Colocaba un tubo. Como un tubo de papel de mano. Y me hacía ir enrollando el tubo. Para ir practicando. Mira. De nuevo. Lento. Tomo el hilo. Paso por abajo. Por abajo. Me voy por abajo del arrollado. Lo tomo. Voy cuadrándolo ahí. Y vuelvo. Ya lo hice completo. Ya llegué hasta abajo. ¿Ahora qué hago? Presiono acá. me voy con el tirante completo y vuelvo por acá y lo aprieto en el otro sentido mira ahí está tata tata y lo mismo para el otro lado lo aprieto lo tomo y en el otro sentido y dale dale para que te quede bien compacto y acá amarramos ahí está amarramos del mismo modo que amarramos al principio como un nudo de volantín aquí y acá dos o tres veces puedes hacer el nudo que tú quieras ahí con la ayuda del cuchillito lo vamos a cortar y lo vamos a ir poniendo por acá permiso danielito por ahí quedó bien en mi olla adentro mi primer arrollado vamos a hacer el segundo y te voy a mostrar otra amarra recuerda la parte externa del cuerito de chancho es la parte que va hacia adentro vamos a colocar la carnecita acá vamos a ir colocando más carnecita que están grandes estas tiras que la habrá hecho que quedaron también esa la hizo el carnicero amigo esa no las hice yo nada las hice yo pero es práctica y es más fácil de lo que tú te puedes llegar a imaginar ahí perfecto compactamos muy bien y enrollamos manteniendo apretadito 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 y bien 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 formado súper importante es compactar e ir formando bien ahí ahí para el otro lado y para acá perfecto compacta meta hacia adentro la carne y forma tu cilindro con el mismo baño que nos limpiamos al partir nos vamos a limpiar ahora y lo vamos a dejar aquí al ladito la pitilla y lo mismo vamos a partir por acá y vamos a amarrar este extremo amarra como quieras como te partes anudando el zapato bien y aquí en vez de pasar el hilo por abajo mira lo que vamos a hacer este es más sencillo que el otro este estudio guía y este te va a ir marcando un centímetro de distancia entre una vuelta y la otra tomas y aprietas un centímetro tomas y aprietas no estamos haciendo nudos un centímetro tomas y aprietas otro más y va compactando tu cilindro de este modo recuerda ir apretando de este modo ahí seguimos para acá ahí y ya estamos llegando al final mira hay una punta de arrollado que me estamos de carne que me está molestando acá un poquitito y la voy a cortar muy bien y acá seguimos aquí me queda un espacio por compactar una vez que ya tienes esto compactado que haces lo mismo te vas desde atrás hacia adelante por un lado y desde atrás hacia adelante por el otro lado buscas la punta con la que partiste y amarras eso es todo este te pareció más fácil es más fácil pero finalmente es bueno conocer ambas maneras de compactarlo ahí estoy qué te parece ahora qué voy a hacer tengo mi olla voy a agregar un poco más de sal y mira lo que tengo acá estas son manitos de chancho porque las ocupo porque tradicionalmente el arrollado se hacía en cocción con ellas porque porque estas patitas son muy ricas en colágeno en tejido conectivo y eso hace que después el arrollado quede compactado y muy bien armado están partidas por la mitad a lo largo y las colocó sobre estos arrolladitos voy a colocar dos y ya se después con esas patitas las patitas se comen y son una delicia siempre se comieron antes la gente hacía puestas en las canchas de fútbol bueno y el que gana se raja con las patitas de chancho después cocida las deshuesa y se las comen y son una maravilla también ahora esto se cubre con agua y se lleva a cocinar transcurrió todo el tiempo la cocción el frío y mira lo que ya tenemos un arrollado frío en un caldo muy compacto producto del colágeno cierto mucho más denso y con la ayuda de una tenacita voy a empezar a tomar alguno de estos arrolladitos para irlos abriendo junto a ti los voy sacando con calma de acá pero bueno no los voy a sacar todos voy a sacar dos para que los puedan ver aquí está el tercero y aquí están las manitos de cerdo mira esas que pregúntale si eres más joven pregúntale a tu abuelo a tu abuela si estas cosas se comían y se le va a hacer agua a la boca vamos a correr esto un poquito para acá y con la ayuda de una tijera vamos a sacarle las amarras acá cierto sacamos una amarrita ahí y vamos sacando a los demás con harto cuidado nunca lleves el arrollado con las amarras a la mesa porque ahí no se ve bien resulta muy incómodo es mejor siempre poderlas retirar de esta manera con mucho cuidado y con paciencia todo va saliendo es importante que vaya revisándolo y todo para que no te quede ni uno y sobre la tabla lo vamos a comenzar a laminar mira voy a hacer un corte al medio primero un poquito más arriba para que tú veas cómo queda este arrollado mira el color acá no tenemos ni un preservante no tenemos ni un aditivo tenemos solamente productos naturales vamos a cortarlo generalmente se corta en tajadas pero a mí me gusta cortarlo en tajadas más gruesas lo puede servir frío o caliente si lo quiere servir caliente lo puedes colocar en el mismo recipiente en el que estábamos a calentar ahí tenemos una parte del arrolladito y vamos a colocar otro disco de este arrolladito aquí al ladito como se sirve de muchas maneras a mí me encanta con un poquitito de papitas fritas aquí al lado como te lo voy a mostrar ahora papitas fritas caseras me encanta el contraste de temperatura con un poquitito de palta al otro lado la palta la carne de cerdo y las papas son compañeros muy fieles y vienen de maravilla me gusta con unos poquitos de sal encima del arrolladito y con gotitas de aceite de oliva y un poquitito de perejil este plato esta tremenda preparación chilena es una maravilla se come también en otros lugares del mundo pero yo lo he comido en chile desde que soy muy chico y es de esos platos que te hacen bien que te ponen feliz que te alegran a partir de esto hay gente que se gana la vida hay gente que ha hecho arrollado siempre que con esto ha podido formar a sus hijos se comen el campo se como en la región central en el norte del sur y es realmente una maravilla a mí esto me trastorna y esto es una receta y infalible por favor pruébala espérame ojalá con vino ojalá con un té si te atreves a hacerlo vas a sentir que estás haciendo un acto de magia al preparar esto te regalo a ti estés donde estés este maravilloso arrollado huaso tradicional chileno yo soy álvaro barrientón montero gracias por venir como siempre cuenta la más personal lo que estamos haciendo y este plato icónico de la gastronomía tradicional de mi país es para todos ustedes con mucho amor chao y gracias por venir los quiero mucho